Antes de iniciar una búsqueda, debe determinar el objetivo de ella, ya que no es lo mismo realizar una revisión sistemática, buscar información para escribir el marco teórico de una tesis, o buscar un artículo para aplicar los resultados a un paciente en particular. La mayor diferencia se relaciona a la minuciosidad para buscar información. Conocer el objetivo de la búsqueda ayuda a determinar los filtros a utilizar a posteriori. En el caso de una revisión sistemática, debe crear una estrategia de búsqueda que le asegure encontrar toda, absolutamente toda, la información relacionada a un tema. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con el uso de límites y elaborar diversas estrategias de búsqueda que aseguren cumplir el objetivo de encontrar toda la información relacionada al tema. Para el marco teórico, debe buscar suficiente información para conocer qué se ha hecho y qué se está haciendo en un tema en particular. Los límites escogidos delimitan la información a lo pertinente. En el caso que quiera aplicar los resultados de una búsqueda a un paciente en particular, debe encontrar un artículo con características muy especiales. Lo ideal es partir buscando el nivel de evidencia más alto y luego buscar artículos originales individuales. PADMED es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos MEDLINE de la Biblioteca Médica Nacional de Estados Unidos. Incluye acceso a MEDLINE y a citas de artículos seleccionados en revistas científicas no contenidas en MEDLINE. Se puede acceder mediante el siguiente link. TRIP Database es un metabuscador para ciencias de la salud, lo cual implica que los resultados que entrega son evaluados previamente por un comité científico. Presenta la ventaja que se pueden utilizar términos MEDGE para realizar búsquedas, permite replicar la búsqueda en PADMED y Google e incluso buscar imágenes relacionadas a los términos usados. Al desplegar los resultados, los clasifica por colores, poniendo primero aquellos que son sinopsis basadas en la evidencia, resúmenes de revisiones sistemáticas, luego revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, de manera que la información ya está procesada. Pedro es el acrónimo para Physiotherapy Evidence Database. Es una base de datos no filtrada exclusiva para kinesiología. Tiene la ventaja de que ofrece los resúmenes de los trabajos junto con un puntaje de calidad metodológica de los ensayos clínicos. Este puntaje se obtiene de la escala Pedro, que evalúa 10 criterios de rigor para estudios experimentales de tratamiento. También ofrece la opción de ingresar a otra página aliada llamada Physiotherapy Choices, que permite tanto a terapeutas como a pacientes buscar información respecto de los mejores tratamientos disponibles hasta el momento.